Cinco y trece Cinco y trece ya Cuantas casas hay ahí Es las cuatro, miren, pero hay más quizás No, aquí hay Como unas siete Este es el bar ya Aquí es el pasadizo Aquí es el pasadizo Mira, ya hay cuatro ya Aquí están aisladas estas casas Están aisladas Cuántos hombres son? Buenas tardes Buenas tardes Buenas Qué onda de jelly tienen aquí Buenas A la familia A la familia Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Bueno, les dijimos que íbamos a venir y por acá andamos Cuántas familias viven acá entonces? Somos cuatro Uno, dos, tres y yo Ok, cada quien vive Juntos pero no revueltos Ah, ok Nada más o no revueltos Pero hay algunas Yo soy bonita Yo tan yo más Bueno Se me estresó bien en la mañana Quien fue No, no fue ella No, no fue ella Fue mi hermano No, no ha recogido ningún beneficio De nada pues hasta ahorita Más de 15 días pasaron de la sardilla Diciendo que iban a papas No pasaron acá Aquí no han pasado nadie Igual ahí han vivido la sardilla ¿Y por qué los dejan a ustedes aquí sin ayuda? Sí, pues dijimos que aquí somos cinco casitas Y aquí no los toman en cuenta Ok Somos de la colonia de Cocalito Y aquí somos Hacienda San Fernando Ok Somos individual de la Y de la Cocalito Somos Hacienda San Fernando Ok Entonces ustedes Por estar así aislados No son ni de allá ni de acá Como la India María Nosotros no los tomamos en cuenta así a ellos Sí, claro Sí, sí, sí Pero entonces pertenecen al Cocalito ustedes Ok Bueno, entonces Nos fueron a buscar en la mañana Y les dijimos que íbamos a llegar, verdad A venir Y acá estamos gracias a Dios Que nos permitió y nos regaló vida para estar acá Y a traer la ayuda que ustedes fueron a solicitar por allá Así que si se acerca un representante de cada familia Para hacer la entrega de su paquete También le vamos a echar al colegio Uno por uno Toma Aquí está 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 Bueno, muchas gracias Porque en parte le doy gracias a Dios primero Porque nuestro Señor Jesucristo los tiene hasta este momento Y le doy gracias pues por Que día tras día vivimos orando Por aquellas personas que se expresan por nosotros De dar los pasos De ayudarlos En que sean un poquito En el granito de arena Pero sí los recibimos Nosotros estamos para recibir En que sean un poquito Los que los den Pero nosotros pues Nosotros lo sentíamos mal Porque nosotros aquí Nosotros aquí No llega la ayuda Es el beneficio Sí Ya son mis palabras Y Dios me los bendiga Bueno, muchas gracias Feliz tarde Muchas gracias Muchas gracias Quiero ver Ahí hay Hay dos Uno Tres Cinco 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 más Con permiso Y van ahorita tres Faltan dos Sí, hombre Qué hermoso Los dos fueron Ay, qué lindo Ay, cómo viene Ay, qué hermoso Los dos andan juntos Ay No, no, no No Hija, y esta mujer Que Ah, no, mirá Ay, Dios mío No, no, no Hija Vos fuiste el que me ignoraste Fijaste A mí me desprecian una vez No, no No, no Amarrado en los carros No Con cuernos De cuernudo No, no, no Así estoy yo Qué triste Ah, no, tenés ahí Ah, no, tenés ahí Ah, no Ahí fue falta uno más Ah, no Aquí hay otro Cuatro Cinco Seis Buenas tardes Buenas tardes Por aquí venimos Mire usted Gracias Este Llegaron ustedes también En la mañana, ¿verdad? Sí Sí A buscar la ayuda Y acá estamos Eh, ¿cómo dieron ustedes de cuenta de los paquetes estos? Eh, fíjense que nosotros solo nos comentaron de que supuestamente estaban dando, regalando víveres Ajá, sí Pero como nosotros fuimos porque en realidad, como les dijimos de que en realidad aquí no nos toman en cuenta la mayoría que vienen a repartir, ¿verdad? Ajá Entonces nosotros solo decidimos ir, ¿verdad? A ver, a hablar nosotros, ¿verdad? Sí, sí, sí Para que a ver si... Tuvieron que pagar un viaje para ir hasta allá arriba Para que nos ayudaran, sí, para que nos ayudaran Sí Bueno Entonces acá ¿cuántos viven? ¿Familia? Tres familias ¿Tres familias? Sí ¿Cada uno representante? Sí Vale, entonces acá les vamos a entregar, entonces, les vamos a hacer la entrega de la ayuda Y Hernani, para esta familia ¿Para? Diles a las mujeres, si no Me damos por nada, por favor Vaya Hernani Aquí mire está esta bendición Gracias 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 Marica Y se acabaron ya Ajá Pero fue la vez y también, ¿verdad? Sí Bueno Feliz tarde, entonces Ay, muchas gracias Bueno Les agradecemos Bueno Estamos en pobreza Bueno, sí, así es como está de fregar la situación ahorita, ¿verdad? Como estamos ahorita, le digo que si necesitamos una ayuda Sí Yo hice el papi Bueno Bueno Feliz tarde, entonces Gracias Bueno Aquí viven la ancianita que está con la mamá Y viven sol las dos ¿Viven sol? Sí Al primo Al primo Es de familia mexicana Ah, de verdad pues Sí, allá estaba, dicho Metido ¿Por qué no le dijo Hola primo? Es que esta gente, esta gente es barriento como que nada, bye Como que no conocen su sangre, bro Como que no conocen, men O sea, bien raros son, bien Bien así, como que no, no Como que nada, pues, o sea O sea, es el hombre, o sea Nada de nada Decir así Mi primo, mi, 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 mi tía, mi sobrino Sí, cuando vos no conoces a alguien ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Abelante! ¡Buenas! ¡Buenas! ¿Qué tal? ¿Bien y ustedes? Pues por acá, gracias a Dios, mire Pues gracias a Dios que Dios los trae, va Sí, gracias a ustedes también que fueron allá a solicitar la ayuda Porque sin el poder de Dios, va la fiesta, va Así es Dice que sin el poder de Dios, aún ni las hojas de los árboles se mueven Es cierto Y caen al suelo Sí, sí, sí Y sin el poder de Dios, ni un pájaro cae al suelo Así es Pues gracias a Dios que han venido aquí a donde vivimos nosotros ¿Y aquí quién más vive con ustedes? Aquí solamente Dios y las dos ¿Y ella qué es de ustedes? Ella es mi madre Es su mamá ¿Cuántos años tiene ella? Ella tiene ya como 89 años 89 años Sí ¿Y ya no camina? ¿Así todavía camina? Ya no camina, poquito, despacito Luego yo caminaba, pero tengo que llevarla yo Y no ve nada Ya no mira, ¿verdad? No Porque ve que ya no le responden los ojos Ella no ve nada ¿Cuánto de ella dice? Yo soy la hija mayor de ella ¿Cuánto años tiene usted? Yo tengo 68, por ahí así 69 ¿Y a usted le toca andar lidiando con ella para el baño, para todo? A mí me toca cuidarla como una criatura, bañarla, cambiarla, hacerle su comidita y peinarla Y cuando ella se siente mal con algún malestar, le digo yo que le diera, le voy a dar tal cosa Sí Y así la llevo Sí Y así con el poder de Dios y la ayuda de Dios Ahí voy caminando con ella y la voy cuidando Porque de todos los hijos que ella tuvo, los más menores murieron Ah Ya fallecieron Y la hija mayor que soy yo, quedé para cuidarla O sea que usted es la única única Aquí me tiene Dios ¿Y usted no tiene hijos? No Yo no tuve ¿No tuvo hijos? No O sea que usted prácticamente es la única que cuida de ella y no tiene un hijo, digamos una hija que diga yo estoy más joven, yo voy a cuidar a mi abuela, nada, nada Pues yo soy la hija mayor, la hija primera que tuvo y yo soy la que he quedado lidiando con ella, con la ayuda de Dios y las fuerzas que Dios me da Sí Pues me imagino que para levantarla a ella pesa, verdad, me imagino Sí, así despacito, la voy levantando y ella tiene miedo que yo la vaya a botar Sí, sí, sí Este, con cuidado mamá, me dice, con cuidado mamá Sí Porque ella mamá me dice, no me vaya a botar, me dice Ahí me avisa cuando llegue a la cama, me dice Y así la llevo, la llevo Me dice, me dice, quiero agua mamá, me dice, aquí le traigo agua Mamá, yo quiero, quiero tomar algo de alimento, aquí está Y así, así vengo lidiando yo con ella Y mire, y así como ustedes que viven solas y usted ya tiene pues su edad avanzada ¿Cómo hacen para ir viviendo? Pues aquí con la ayuda de Dios y algo que los hermanos los traen alguna ayudita así de una vez en cuando Pero ahí vamos pasando, este, yo lo que hago, orar, dirle a Dios Señor, prepárame una bendición Que venga, tú sabes que solo yo y mi mamá vivimos aquí solamente, tú estás con nosotros señores Y tú nos puedes ayudar, cuanto menos pensamos Ahí vienen, o vienen de parte de, así de canal como usted Sí Vaya, ahí vienen a colaborar Y yo te pido a Dios por todos aquellos que vienen aquí y nos ayudan Y que Dios los cuide y los proteja donde quiera que anden Y así los que se acuerdan de lejos de nosotros para ayudarnos ¿Cuál es su nombre? Maximina Pleicas Maximina Sí ¿Y su mamá cómo se llama? Teodolinda Pleicas Teodolinda Sí Bueno, entonces hasta este momento, por lo menos con la comidita, Dios no los ha abandonado ¿Qué comen? Tortillita, a veces Pues mire, con este, corona que se nos vino Sí Yo haya estado sin salir, guardando las medidas médicas que recomiendan Que recomiendan, sí, eh Y, Dios mío bendito mamá, yo no puedo salir No puedo salir con la... No puedo salir con la...